Dices como México, Costa Rica y Chile ya comenzaron a vacunar a su población contra la COVID-19. En El Salvador, la fecha en que se recibirán las primeras dosis es incierta. El gobierno dice que no puede revelar esta información. A través del convenio que se ha establecido de confidencialidad no podemos dar mayor información a respecto, así como otros países de la región lo han también sostenido en sus acuerdos de confidencialidad y en esa manera yo quiero que la población tenga la tranquilidad. Se está trabajando para que llegue con prontitud. Lo que sí tiene claro el gobierno es que se debe contener la propagación de las nuevas cepas de coronavirus, las cuales son más contagiosas. La evidencia científica de lo que está sucediendo a nivel internacional de estas variantes, de esta mutación, que de alguna manera debe retrasarse la llegada a nuestro país, por supuesto para limitar esa facilidad de transmisión que puede tener la enfermedad. Mientras tanto, se reporta un promedio diario de casi 300 nuevos contagios de COVID-19. Solo el 24 de diciembre se registraron seis personas fallecidas por esta enfermedad. El gobierno asegura que se están incumpliendo los protocolos sanitarios en restaurantes y establecimientos comerciales. Las inspecciones que estaban programadas se encontraron que el 80% de los lugares, y me refiero a centros comerciales, me refiero a almacenes, me refiero a restaurantes, no estaban cumpliendo los protocolos. Y el COVID se manifiesta luego. O sea, ahora y cada minuto debemos de cumplir con los protocolos para evitar estadísticas difíciles en días venideros. Esta semana, gremiales empresariales aseguraron que el sector privado ha respetado las medidas de bioseguridad e hizo un llamado a la población a no bajar la guardia. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.